Si es que no saltaba, iba a pasar nomás esto. La realidad es que estamos nosotros atentos, fundamentalmente desde la bancada del Partido de Encuentro Nacional, porque tenemos interés, en primer lugar, de presentar la ley que abroga en Parla Sur, de decirle al Ejecutivo que debe cumplir. Ustedes se acuerdan que Luis Castillo, ni el ex canciller, anunció con bombos y platillos una cumbre de poderes en donde supuestamente se toma la decisión de los Estados Partes de anular las elecciones del Parla Sur. Del dicho al hecho hay un largo trecho y ellos no han presentado hoy un papel higiénico escrito materializando en el Congreso esa voluntad. Nosotros vamos a solicitar una audiencia con el canciller. Vamos el día jueves, mañana nos reunimos con el señor Contralor General de la República un poco a hablar justamente de esto, de qué opinan, qué herramientas hay que dar a la Contraloría, porque va a ser muy difícil incluso para el órgano Contralor auditar el presupuesto de un sobrevalorado Parla Sur que tiene, repito, 1.600 millones de guaraníes en cupo de combustible, que tiene un gasto operativo de 24.000 millones de guaraníes anual y un montón de comisionados que fungen de supuestos asesores de los 18 parla surianos que en realidad buena falta le hace porque muchos de ellos ni siquiera entienden para qué están.